¿Dónde dejaste las pieles? ¿Te has pasado más de una huella? Siempre no te voy a explicar Si pico en un gacho en la playa ¿Cómo? Monia, pero nunca latino Molia, en la puerta al vecino Historia, si en el libro te pido Te solía, se me no se atrevida Ahora lo digas, como yo a tus amigos Voy a Soria, llevo encima del equipo Monia, pero nunca latino Molia, en la puerta al vecino Historia, si en el libro te pido Te solía, se me no se atrevida Ahora lo digas, como yo a tus amigos Voy a Soria, llevo encima del equipo Antes, de que te pongas delante Ya pensaba en echarte elante Pero eso nos llamamos cuando las sombras Te confes a tu bike, lo tuyo me asombró Pero ahora no lo lombra Deja salir los odontas Guardián se odio a la tonta Hoy desayuno un sombra Si viene caliente te saco la corda Si te notas caliente la fiebre no importa Si no al vecino en un pesebre no eres rap Salen, dale Si yo no hay fumo en portales Eso no tiene que importarte Si me tengo por pagarte Y me voy a pasar el martes Hoy no quiero ir a buscarte Pero si voy, volveré con Marqueta Monia, pero nunca latino Molia, en la puerta al vecino Historia, si en el libro te pido Antes solía, se me no se atrevida Ahora rodea, como yo a tus amigos Hoy a Zoria, llevo encima la equipa Hoy a Zoria, llevo encima la equipa Hoy a Zoria, llevo encima la equipa Monia, pero nunca latino Molia, en la puerta al vecino Historia, si en el libro te pido Antes solía, se me no se atrevida Ahora rodea, como yo a tus amigos Hoy a Zoria, llevo encima la equipa